...jueves 11 de enero, a las 9 de la noche... ...no te pierdas el estreno de... ...Alaska, la tierra prometida para el cazador de osos... ...el destino más deseado para practicar el rececho de esta especie... ...cuyo trofeo, es uno de los más valorados por el cazador... ...aquí, en Cazavisión. ¡Gracias!